Nos encontramos en Xochimilco, uno de los barrios coloridos y de uno de los barrios también más antiguos de Oaxaca. Estamos con Roque, un artista plástico multidisciplinario y para nosotros, Roque, es un gusto y un privilegio en Arte en Artibus que podamos tener a un maestro como tú dentro de esta comunidad. Muchas gracias, Tita. Para mí es un honor también estar con ustedes. Sabemos, Roque, que algo de tu andar profesional ha sido la docencia en Historia del Arte, también esta parte de documentar algunos paisajes y queremos que en esta ocasión nos compartas un poco de por qué el tema del paisaje dentro de tu creación de obras. El tema del paisaje es algo para mí muy inspirador, especialmente viviendo en Oaxaca. Yo soy una persona muy orgullosa de mi estado y yo creo que salir a cualquier lugar en el estado es maravillarse con lo que se puede ver. Las montañas, los valles, el mar, incluso los atardeceres, para mí son fascinantes. Especialmente las montañas para mí es algo que es muy inspirador, me cautiva cuando estoy en cualquier lugar y volteo a ver los cerros tan imponentes y luego las nubes que se levantan por detrás. Para mí es maravilloso. Entonces, siempre me he sentido muy en paz y muy lleno cuando estoy enfrente de un paisaje aquí en mi estado. Y también en otras partes del país, digamos, en otras partes también hay paisajes, por supuesto, impresionantes, pero viviendo en Oaxaca yo me siento muy agradecido porque hay mucha diversidad en ese tema y por supuesto, siendo artista plástico, la necesidad de apreciarlo y de también como hacerlo parte de mí y luego transmitirlo en una tela. Eso para mí es fascinante. Sí. Ahora que mencionas esta identidad cultural que tenemos nosotros los oaxaqueños y ustedes los artistas plásticos del estado de Oaxaca, quisiera que nos pudieras compartir un poco cuando tú estabas en esta etapa de la infancia, quiénes te motivaron, seguramente fueron tus papás, quiénes te tuvieron como esa paciencia de experimentar algunos formatos, a lo mejor en dibujo. Compártenos un poco esa etapa de inicios de reconocerte como artista plástico. Sí, desde muy pequeño siempre me gustó dibujar. No creo que desde pequeño sabía que iba a ser artista plástico o que iba a tener el sueño de querer ser artista plástico, pero siempre me gustaba dibujar y empezaba copiando las imágenes de, no sé, de las cajas de cereal, por ejemplo, o de las caricaturas que veía, porque yo soy de una época en el que los dibujos animados estaban en auge. Empezaron a salir los caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, un montón de dibujos animados que a uno como niño lo atrapaban. Entonces desde ahí empecé a tener ganas de copiar esos dibujos. Y poco a poco fui también como queriendo copiar otro tipo de dibujos, por ejemplo, en los libros de texto de la escuela. De repente hay obras de arte que, bueno, en mi época le ponían obras de arte fascinantes. Y yo decía, ¿cómo es que la gente puede hacer una obra de arte tan impresionante? Entonces desde ahí me daban ganas también de copiar este tipo de imágenes. En mi casa afortunadamente tuve el apoyo, aunque quizás no entendía muy bien si yo iba a poder vivir de eso, si iba a poder hacer algo de eso, pero aunque no lo entendían, me apoyaban. Mi papá siempre fue panadero cuando yo era niño. Y yo siento que algo de ahí de trabajar la masa con las manos, ver el proceso artesanal me gustaba. Mi mamá también se dedica a la costura. Entonces ella de repente hace sus propios diseños con telas y hace sus vestidos. Ahorita con lo de la pandemia hizo una serie de cubrebocas bien bonitos. Y yo siento que de ahí también viene un poco de esas ganas de crear. Aunque no precisamente fueron artistas plásticos o algo relacionado con el arte, sí había esas ganas de crear y de expresar la creatividad a través de sus propios oficios. Y poco a poco ahí fui agarrándole más ganas. Ya después en la secundaria quizás empecé a... Bueno, seguía dibujando más, pero mis amigos veían que mis dibujos no estaban tan mal. Entonces de repente me encargaban unos dibujos para sus portadas de sus libretas o ese tipo de cosas. De repente yo era el que sabía dibujar del salón. Las portadas. Exacto. Y ya de ahí, pues eso me fue dando más motivación también. Y ya poco a poco fui buscando más información sobre cómo desarrollarme más como dibujante. No sabía en ese momento que podía ser artista plástico, pero sí cómo podía aprender otras técnicas de dibujo. Quizás por ahí encontré un libro en casa de mis papás, un libro de dibujo que todavía tengo aquí en mi biblioteca personal. Un libro viejito que explica las bases del dibujo de manera muy sencilla. Pero eso de alguna forma me fue alimentando esa semilla para querer hacerlo más profesionalmente. Ya después en la preparatoria, aunque tenía otras pasiones también, como el atletismo, por ejemplo. Me gustaba mucho el deporte. Empecé también a entrar a concursos de dibujo. Yo estudié en el cobao y de repente había concursos de estos intercobaos, de diferentes bachilleratos. Y pues yo participaba y de repente me seleccionaban ahí como parte de mi plantel. Y todo eso me fue motivando, ¿no? Y seguramente estas experiencias que nos estás compartiendo fueron la base principal para que después de manera profesional tú colaboraras con organizaciones. Sabemos que eres un promotor también de cultura y por eso para Arte en Martibus es un verdadero privilegio tenerte como parte de nuestra comunidad. Y quisiéramos que nos contaras un poco cómo esta experiencia de colaborar en comunidad con otros artistas plásticos y también en comunidades del Estado de Oaxaca te hicieron enfocarte en esta temática de lo que es el paisajismo. Pero sobre todo que también nos pudieras compartir el reto que tienes al hacer este arte fluido. Sí, sí, el arte fluido es algo interesante que descubrí en el proceso de trabajar el óleo. El óleo, como muchos sabemos, es una técnica que, bueno, unos materiales que requieren más paciencia, requieren más cuidado. Depende de cómo se aplican, ¿no? A mí me gusta aplicarlos lentamente por capas, esperar que seque una capa y luego aplicar otra capa encima para que los colores sí se integren y se combinen entre ellos, pero no se mezclen. Para no ensuciarlos, decimos a veces, ¿no? Entonces me gusta hacerlo así, despacio, capa por capa. Pero eso lleva mucho tiempo y a veces también me dan ganas de aventar la pintura, de ver qué se siente aventarla y moverla y los accidentes y ver qué sale. Entonces empecé a hacerlo, digamos, como quizás una salida para buscar yo sacar esa energía que tenía. Y luego poco a poco me di cuenta que salían cosas interesantes. Y al principio eran interesantes, pero eran muy abstractas, manchas de color, como mucho caos. Y poco a poco fui poniendo más atención a los colores que utilizaba y combinarlos de manera más específica. Y poco a poco me di cuenta que incluso se podían hacer, sí, obras abstractas, pero que parecían paisajes. Y me gustó, entonces comencé a explorar más y ya con más intención, todavía arrojando la pintura siempre en el bastidor horizontal sobre la mesa, dejando caer la pintura y moviéndola en diferentes direcciones, pero ya con una intención para que al final el resultado fuera un paisaje. Y la verdad que ha sido muy enriquecedor. He tenido, pues sí, algunos desaciertos también, de repente son cosas que uno dice, no, pues hay que repetirlo, ¿no? Pero hay cosas que sí me han sorprendido incluso, que a veces lo veo y digo, wow, o sea, salió algo mejor de lo que yo estaba pensando. Y el proceso también es fascinante. Ver la pintura como cae y cómo se mezcla y cómo toma diferentes caminos. Yo digo que son un tipo de accidentes controlados, porque el resultado nunca va a ser lo que tengo en la cabeza, pero muchas veces es asombroso también. ¿Qué mensaje que quieras compartir con las personas que adquieren tus obras en www.artemartibus o aquí en tu taller Roque? Pues agradecer a las personas que creen en el arte, que creen en los artistas como nosotros, algunos emergentes también, que tenemos mucha pasión, que tenemos muchas ganas de crear y tenemos también muchas ganas de compartir lo que hacemos. Muchas veces el arte sirve también para expresar ideas y emociones. Y yo creo que en este mundo, en esta época, es muy importante tomar eso en cuenta, porque no solamente, pues como dijeran por ahí, no solo de pan vive el hombre, también se vive de experiencias, de emociones. Y cuando tenemos eso a través del arte, a través de la música, nos enriquece el alma y el espíritu. Y muchas veces también se pueden compartir ideas más potentes, que creen una conciencia colectiva con bases en la fraternidad, en muchas otras cosas en las que yo creo también que son importantes. Creo que en esta búsqueda y experimentación de técnicas, desde el óleo, tú como artista multidisciplinario, nos podrías compartir un poco los procesos que has tenido que experimentar y sobre todo también que sabemos que la xilografía es también una de las técnicas que experimentas. Compártenos. Sí, la xilografía me gusta mucho, me gusta mucho el proceso de escarbar la madera con las gubias. Entonces, como muchos decimos, a veces se entra en trance. Y también el proceso de impresión, porque es muy repetitivo, continuo, pero requiere mucho enfoque. Entonces, me gusta mucho ese momento en el que uno se clava en la pieza y literalmente clava las navajas y las gubias. Entonces, me gusta mucho ese proceso. Yo estudié en la UAHO, en la Universidad, perdón, en la Facultad de Bellas Artes. Soy egresado de la segunda generación de la licenciatura y ahí tuve el honor, el placer de haber sido alumno también del maestro Taqueda. Y yo siento que es ahí donde conocí la xilografía. Antes de eso, no sabía mucho del tema. Y aunque no me especialicé en la xilografía, sí me gustó mucho el proceso de crear, el proceso también de entintar, pues todo lo que tiene que ver con la xilografía. Y en un momento tuve la oportunidad de conseguir esta prensa que a mí me gusta mucho el diseño y todo. Y pues ahora ya tengo la oportunidad de hacer mis propios gavados en cualquier momento. Y también a las personas que les interese de repente venir a aprender o venir a sacar algunas copias a los colegas por ahí, pues está también la prensa disponible. Me gusta mucho que vengan los colegas. Y también personas que no precisamente se dedican al arte, pero que les interese el tema, también me gusta que vengan. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en este mundo de colores, remitirnos a los paisajes que seguramente con muchos amigos cercanos, familiares, con tu compañera de vida, has podido experimentar, has podido contemplar y que ahora nos los representas en estas obras. Para nosotros en Arte en Artibus es muy importante tener estos diálogos con ustedes. Sí, al contrario, para mí es un gran honor que estén aquí ustedes y felicitarlos también a ustedes en Arti en Artibus, porque yo creo que en este momento es muy importante que todos los que estamos relacionados en el mundo del arte creemos esta comunidad, como dices. Yo creo que nos vimos afectados por la pandemia, principalmente los que estamos en el mundo del arte, porque no somos una actividad esencial y de repente las cosas se detuvieron un poco, varios proyectos que se suspendieron, pero afortunadamente están personas como ustedes que siguen dando difusión y siguen visitando a colegas, a compañeros, a artistas, a artesanos también, que es muy importante y muy parte de la riqueza cultural de Oaxaca. Yo creo que es muy importante y hacerlo también a través de las plataformas de internet. Yo creo que en este momento es fundamental y también es algo muy actual tener el acceso a diferentes obras, a diferentes artistas, desde la comunidad, de la casa o de la oficina y por supuesto también a partir de ahí hacer el acercamiento y ver las obras en vivo, yo creo que eso es importante, pero tener la ventana, yo creo que es fundamental y los felicito por este proyecto y pues también a la gente que amablemente nos está escuchando, nos está viendo, pues agradecerles y pues sí, compartirles que en Oaxaca hay mucho arte, hay muchos artistas y tenemos muchas ganas de compartirlo con el mundo. Muchas gracias, Roque. Gracias, Cita. Gracias.